Su nacimiento es su amor por todos Su corazón cordial y siempre amable Nos lo hizo sentir en vida el Señor Al venir a esta tierra por nosotros Su nacimiento es su amor por todos La belleza deslumbrante del reino del cielo Nos lo hizo sentir en vida el Señor Es la expresión de su amor Su buena voluntad y el amor por nosotros Nosotros también lo predicaremos Eso es lo que debemos hacer Su nacimiento es su amor por todos Que lindo y bello es su corazón Nos lo hizo sentir en vida el Señor Es la expresión de su amor Es la expresión de su amor Su nacimiento es su amor Es la expresión de su amor